Yo estoy solo, todo depresivo Solo en mi cuarto, bailando en calzoncillo, mi amigo Soy un tipo bien sencillo Yo prefiero estar solo que mal acompañado Y yo no sé por qué, pero la suerte nunca cae de mi lado Estoy salado, en mi cuarto encerrado Con el corazón permanentemente remengado Pero me vale mi madre, es porque no me siento mal De cierta manera, eso todo es normal, es así Y puede ser controversial, pero esta depresión Para mí es fenomenal Yo río para no llorar Pongo Igor Sollo y me pongo a bailar Para mí, y me empiezan a timbrar De doscientos tres, me quieren callar Pero van a fallar Porque les subo el volumen hasta apagar mis pensamientos Mi cuerpo se libera y marca todos los acentos Y mis pensamientos se esfuman por los vientos Y aunque se pongan violentos, no lo siento Porque yo estoy solo Todo depresivo Solo en mi cuarto, bailando en calzoncillo Me arma un bocadillo, mi amigo Soy un tipo bien sencillo Y unos prefieren fama, carros, mansiones Yo lo que quiero es cantar canciones Para gente de convicciones, que no come de ficciones Gente del mundo que no acepta invitaciones Y que no es superficial Gente sumamente especial Algunas veces nos llaman Gente antisocial, emocional Siempre existencial Y llevamos con orgullo esa bandera Que dice, soy demencial Y no me callo Ni porque canta el gallo Porque yo no paro Hasta que no me desmayo O me parta un rayo Yo para la música Soy como raza Que siempre protesta El primero de mayo Y estoy que estallo En un millón de pedazos Hoy me le pido a cualquiera Puñetazos, abrazos o madrazos Nunca bajo los brazos Acércate a mí Serán tus últimos pasos Y todo es perecivo Solo en mi cuarto Bailando en calzoncillos Me armo un bocadillo Me pego un canutillo Mi amigo Soy un tipo muy sencillo Llámame el taco Un free fire me destaco A los que me tiran Con mi chenica me ataco Esto es intacto Conmigo tengo un pacto Y no es cualquier tratado compacto Es un pacto Con una bala que te habrá Yo te destruyo con mis palabras Este perro es el que la regla Y me robé con sin diagra No me vuelo a la brisa Y la margen Yo estoy solo Todo depresivo Solo en mi cuarto Me quito el calzoncillo Me como el bocadillo Me fumo el calzoncillo Soy el rey de mi castillo Mi amigo Soy un tipo bien sencillo Un tipo bien sencillo Solo y depresivo Solo y depresivo Destaco